Bienvenidos a un nuevo video amigos, hoy les voy a hablar de Biteball Muchas personas ya están hablando de esto, ya que la verdad está dando muchas muchas ganancias en la comunidad de Steemit Por simplemente ser nivel 3 nos pagan 10 dólares, por ser superior a 40 te dan 20 dólares Por ser nivel superior a 50 te dan 40 y así progresivamente hasta llegar a 160 dólares si eres más de 70 En el nivel, en tu reputación de Steemit Bueno amigos, este fue un post que hice yo, explicando más concisamente Este es el post oficial del iDrop que hizo uno de los SEO de Biteball Lo que ellos están haciendo es dando a conocer su cartera, su wallet Ya que en Steemit hay más de un millón de usuarios Entonces ellos quieren afiliarse con Steemit para que su cartera sea mucho más conocida Lo primero que tenemos que hacer es descargar su cartera Yo la coloqué en un enlace, en este video también se les voy a colocar en un enlace Para que ustedes lo puedan descargar directamente y no tengan que ir a la página y hacer todos esos pasos Directamente ustedes copian este enlace, lo pegan en el escritorio y listo Se les va a descargar fácilmente, clic y empieza a la descarga Pero no lo haré porque ya lo tengo Entonces el siguiente paso es la instalación La instalación es muy simple, igual que cualquier otro programa Seguir los pasos, siguiente, siguiente Y la instalación Bueno, nos aparecerá algo así Pero no tendrán nada, lo tendrán en cero Ya que no tienen nada, o sea, no han recibido aún nada Pero tendrán que verificar su cartera para que ustedes puedan recibir Miren, ya yo recibí los 10 dólares, ya gasté un poco Pero ya yo recibí los 10 dólares, como pueden ver Acá 9,86 Yo soy nivel 47, por eso recibí 20 dólares Realmente, 20 dólares Pero ya tengo solo 9,86 Bueno, los pasos para que ustedes puedan verificar su cuenta y recibir el dinero Tienen que prestar mucha atención a este video Para que ustedes no se pierdan Bueno, lo primero que tienen que hacer Es que tienen que hacer un movimiento Recibir una transacción de alguien que ya tenga dinero en su cartera Yo los puedo ayudar con eso Y les puedo enviar algo de mis bytes Entonces, para yo enviarle algo de mis bytes Que yo les puedo enviar un poco Y ya con eso pueden verificar Después me lo devuelven O en un paso más adelante Bueno, entonces lo primero que tienen que hacer Es que este código que ven acá Primero está en inicio Le van a recibir Este código que está acá Me lo dejan en los comentarios Me lo pueden dejar en los comentarios de los posts Me lo pueden dejar en el comentario De mi Facebook Si ven esto De mi Facebook Lo pueden Dejenlo en un lugar visible Donde yo les pueda enviar sus bytes Bueno Luego que yo les envíe sus bytes Ya tendrán Como empezar El procedimiento Ya tienen una transacción Ya tienen un poco de De bytes Luego simplemente le dan a chat Que donde ya reciben sus Sus bytes De mi Porque si no lo reciben No funcionará Este programa O sea La verificación No se verificará bien Y no van a recibir el dinero Como debe ser No lo van a recibir En realidad Bueno Le damos a chat Luego le damos a bot store Luego que le damos a bot store Nos vamos en la parte Donde dice Steaming Esperemos un momento Ya que mi computadora Es un poco lenta Steaming No se hablar Ingeniero Anstaystation Bot Esto es nuevo Por la afilación Que tiene con steaming Entonces le damos clip Le aparecerá Abre el chat Le dan a abrir el chat Le dejarán sus Sus instrucciones Para que vean Que no es mentira Que estoy diciendo Que se gana Esa cantidad de dólares Aquí aparecerán Las instrucciones Desde De la wallet Oficial Es de Bytebot Como ya lo hice Este es el final Pero Vayámonos al principio Como Como cualquier otra persona Ok Cuando le dan A abrir Les aparecerán Estas instrucciones Que tienen que tener Por lo menos Esto En su wallet Yo se los enviaré Y no habrá problemas Porque ya lo tendrán Entonces Aquí aparece Lo que ya les había Explicado antes Pero en español Que si tienen Más de 30 Son 10 dólares Si tienen más de 40 Son 20 dólares Y así progresivamente Bueno Ya aquí están Las instrucciones En inglés Que ya había explicado antes Lo que tienen que hacer Ahora Es colocar su Su cartera De nuevo Ustedes Le dan aquí Introducir Mi dirección De monedero Y luego Lo envían No lo hago Porque ya lo hice acá Luego que ya Envíen su monedero Les enviarán Otro mensaje Donde tendrán Que Verificar Su Steaming Su Steaming Lo verifican Es para ello Saber Que Reputación Tu tienes Y darte La cantidad De dólares Que debe ser Si Si tienes Por lo menos Tienes que tener Más de 30 De rango De reputación Para que pueda recibir Por lo menos 10 dólares Aquí le damos clic Acá yo tengo una imagen Le damos clic Y ahí te enviará A Steak Connect Aquí lo tengo La explicación Con imágenes Pero quise hacer Este video Nos vamos a botar Pero lo quise hacer En un video Ya que es mucho más fácil Una explicación En un video Bueno Acá como pueden ver Es exactamente Lo mismo Que estoy explicando Bueno Pero vamos por acá Le dan clic Al link Y les enviará A Steak Connect Luego ustedes Entran con su cuenta De Steak Connect Con su cuenta De Steak Y listo Ya luego que entran A su cuenta De Steak Les enviará Vuelven otra vez Al chat Y les enviará Este mensaje Que si ustedes Quieren su wallet Privada O pública Ustedes le colocan Privada Pues yo le colocé Privada Le enviarán Otro mensaje Entonces Acá Le tienen que dar A Payment Request Aquí Ustedes Me devolverán El dinero Que ya les había enviado Antes Es para confirmar O sea Ya recibieron Una transacción Ahora tienen que Enviar una transacción Esto es simplemente Para verificar Como pueden ver Aquí le dan clic Acá Y Luego les aparecerá Una ventanita Como esta Y le dan Enviar Y listo Ya está Casi listo Luego que ya le envían Automáticamente Ya yo pagué A la persona Que me verificó A mi Y luego listo Recibí 10 dólares Por una parte Y 10 dólares En un contrato Inteligente Y listo Ya Muy simple La verdad Acá nos envían Mi reputación Que era de 47 Por eso me tocó Los 20 dólares Acá me envían Unas explicaciones También Pero bueno Lo importante Es que ya recibimos El dinero Realmente Que eso es lo que venimos Ya luego Tenemos que esperar Un minuto Dos minutos Segundo Gracias. Gracias.